Hace unas horas asesinaron a Morena, una chica de 11 años, una víctima más de la locura en la que se vive, de la negación, de la corrupción, del silencio, de la complicidad. Hoy leo, veo, escucho que un montón de políticos de la derecha y de la izquierda, primero se lavan las manos, se tiran el cuerpo de Morena, se echan las culpas unos a otros. Hace tres años que nosotros estamos haciendo un programa que se llama Seres Libres, donde invité a todos y a todas las políticas del país, de la derecha y de la izquierda, a que vinieran a hablar, a opinar, a pensar qué hacemos con el tema de las adicciones, porque siempre termina en tragedia la adicción, en una cárcel, en un hospital, en un cemeterio. En este caso hay un cemeterio y va a haber una cárcel, seguramente. Pero lo que quiero decir es cuánto tiempo más vamos a mirar para otro lado. Así como hay adicción a las drogas, también hay adicción al poder, también hay adicción a la mentira, a la negación. ¿Cuánto tiempo más vamos a creer que este es un problema que le ocurre a otros o a otras y no miramos qué está pasando en casa, qué está pasando en cada una de las almas de este país? Hagámonos cargo. Es tarde ya. Siguen cayendo y así como murió Morena, y mando un abrazo enorme a toda su familia, van a seguir cayendo otros. Y en general, los que pagan son los inocentes, los desprevenidos, como en este caso Morena. Un abrazo enorme a toda la familia y nunca más esclavos, nunca más esclavas. De nada ni de nadie. Seamos seres libres. ¡Gracias! ¡Gracias!